¿Comemos algo livianito? ¿Qué les parece si hacemos esta ensalada César? Facilísima, deliciosa, con una salsa que les va a encantar, les aseguro. Comenzamos haciendo los crotones, cortamos pancitos, freímos con un chorrito de aceite hasta que nos queden tostaditos. Y es hora de hacer nuestra salsa, es súper fácil, vamos a usar un huevo, una cucharada de mostaza, una pizca de pimienta, media taza de aceite y una cucharada de vinagre de manzana. Dos a tres anchoas es opcional y jugo de un limón. Es hora de licuar, no hace falta licuar mucho tiempo, solo un ratito y ya tenemos lista nuestra salsa. Cargamos en un recipiente, refrigeramos mientras preparamos nuestras lechugas, abundante lechuga. Agregamos unas tiritas de pollo, un poco de queso parmesano, nuestros crotones y si desean un poco de aceto balsámico. Es momento de servirnos con esta deliciosa salsa recomendadísima para todo tipo de ensaladas. Que lo disfruten, buen provecho mantén.